El señor Jimmy Acosta Cabrera es el presidente de la Junta de Acción Comunal del Corregimiento de Santa Bárbara. Jimmy, ¿cómo avanza el proyecto de la Placa Huella en la cabecera corregimental? Sí, cordial saludo, ingeniero, a la amable audiencia de este medio tan importante. A usted, cordial saludo, ingeniero. Efectivamente, avanzamos de una manera muy significativa. Ya el día de hoy, ingeniero, se va a hacer la entrega ya a la comunidad de Santa Bárbara de la obra totalmente ya ejecutada. Fueron 28 millones de pesos que se entregaron desde la Administración Municipal. Y algo que quiero resaltar de este convenio que se celebró con la Administración, pues agradecerle primero que todo a la doctora María Fernanda por ese apoyo y ese compromiso con nuestra comunidad. Y, como le decía, ingeniero, algo que quiero resaltar es la manera como se ejecutó esta obra, debido a que la comunidad de Santa Bárbara, muy comprometida con esta labor, puso toda la mano de obra que más o menos se estimuló en unos 9 millones de pesos. Y que gracias a eso y a los buenos manejos que se le dieron en la parte administrativa de estos recursos, nos salimos totalmente de lo que estaba contemplado, que eran 50 metros por 5 metros de ancho. La Placa Huella en su totalidad quedó de 68 metros de largo por casi 6 metros aproximadamente de ancho. Entonces, resaltar eso, ingeniero, el compromiso de todas las familias del corregimiento de Santa Bárbara, el compromiso de los coordinadores de los sectores, el compromiso de los miembros de la Junta de Acción Comunal. También nos apoyaron desde la colonia de Santa Bárbara residente en Pasto, nos extendieron el apoyo con 24 bultos de cemento. Y la gente que tiene sus lotes, sus predios, también nos apoyó con la mano de obra, ingeniero. Eso fue algo muy bonito lo que se vivió en el transcurso de la construcción de esta Placa Huella. Por eso se vuelve significativa para nosotros. La Placa Huella quedó ubicada al lado del Polideportivo y al lado del Salón Comunal. Sí, ingeniero, quedó al frente del Salón Comunal. Cubriendo, teníamos dos problemáticas en esta zona, debido a las aguas lluvias y debido al estancamiento de las aguas, se aposaba el agua al frente del Salón Comunal y eso generaba el hundimiento de la banca y problemáticas para la comunidad. Gracias a Dios, ahorita con esta obra ya hemos podido cubrir esa problemática. ¿Cuánto demoró la construcción de esta Placa Huella? Ingeniero, eso también algo que resaltar. La obra se demoró aproximadamente 10 días, 10 días, en 10 días con todo el... ¿Tiempo récord, pues? Tiempo récord, ingeniero. Y se la hizo con todas las especificaciones que nos entregaron los ingenieros, todos los requerimientos que teníamos que cumplir acá para cumplir el contrato y más o menos ese fue el tiempo. Jimmy, ¿qué viene a continuación? ¿Están pensando, seguramente la comunidad se motiva para continuar la Placa Huella hacia abajo? ¿Va hasta llegar al colegio, supongo yo? Sí, ingeniero, ahorita también le comentamos a la comunidad, yo soy ingeniero, estamos adelantando también otra obra importante que nos ha apoyado la doctora María Fernanda, es el alumbrado público, que prácticamente se cubrió todo el corregimiento, se instaló 40 luminarias totalmente nuevas a LED. Se le va a entregar también el día de hoy a la comunidad el polideportivo totalmente pintado, se le va a entregar el salón comunal totalmente recuperado, hemos recuperado una zona que también era un basurero durante muchos años y que ahora va a ser un lote para un parque infantil. Eso, ingeniero, y las gestiones se vienen, se vienen para continuar esa Placa Huella porque el sueño es tener la Placa Huella desde ahí hasta el corte, ingeniero. Sí, señor. Jimmy, pues lo felicitamos, buen líder, que está ahí pendiente de todo lo que sucede allá en el corregimiento de Santa Bárbara y pues que expresa esas inquietudes, esas necesidades a la administración municipal con el fin de conseguir los recursos que en esta oportunidad se consiguieron para la construcción de la Placa Huella, para la iluminación de este sector y de igual manera para la adecuación del polideportivo. Sí, ingeniero, pues el agradecimiento a usted, ingeniero, que nos da la posibilidad de estar a través de este importante medio porque el informativo del Huayco es escuchado y primero por la comunidad de Sandoná, que está muy al pendiente de este gran medio y de toda la comunidad a nivel departamental, nacional e internacional. Yo sí quiero aprovechar este espacio, ingeniero, también para agradecerle a todas las personas de mi comunidad, nuevamente a las familias del corregimiento de Santa Bárbara, a los coordinadores de los sectores, a la alcaldía municipal a través de la doctora María Fernanda, a la colonia residente en Pasto, que es de Santa Bárbara, a Montagás también, que se vinculó, ¿no? Se vinculó con pintura para embellecer el polideportivo y en general, ingeniero, a veces cuando a uno le dan la posibilidad de dirigirse por estos medios, a veces a uno se le olvida o se le olvida mencionar a alguna persona, pero de todas maneras, pues si se me queda alguien por agradecerle, pues mil gracias por todo y desde la Junta seguiremos comprometidos con ese trabajo y ese bienestar social. Muy amable. Muchas gracias, ingeniero. Gracias.